Unos Jordán portando Ya que ando bien tranquilo No porque me de mis ojos Me sienta mejor Aquí voy representando Mi familia no he fallado Por ellos yo tengo lo que tengo Y no me fallan Y San Juan va colgado Y Cuello siempre lo traigo Es el que me cuida cuando más lo ocupado Yo sé que nada es fácil Pero vengo con todo subiendo Escalón por escalón Venimos con todo viejones Y escalón por escalón mi viejo A la Copaco Lima Saludos con toda la familia Pusó la clica Tómanos Aquí ando bien tranquilo Y me forjo otro vallón Para no sentir y olvidarme del pasado Una botella o dos Una dama a mi lado Saludos a la morrita que nunca me quiso Y aquí voy representando Mi familia no he fallado Por ellos yo tengo lo que tengo Y no me fallan Mi San Juan va colgando Y mi cuello siempre lo trae Es el que me cuida cuando más lo ocupado Yo sé que nada es fácil Pero vengo con todo subiendo Escalón por escalón Y puro compa record Como no Parece que es Juan Esos son los de la lira Y ahí quedó no nadie con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!